Las empresas de alta tecnología de Cuba lograron la introducción de 56 productos innovadores en el mercado con disminución de los costos y un aumento de la productividad y los estándares de calidad. Las relaciones de resultados favorables contemplan el registro de la marca País como símbolo oficial de la República de Cuba y la internacionalización de 11 solicitudes de patentes correspondientes 6 al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 4 y 1 a los Centros de Inmunología Molecular y Nacional de Investigaciones Científicas respectivamente. Aunque no es suficiente lo alcanzado en el año precedente, consolidó la institucionalización de actividades electoras vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación. Asimismo, la elaboración de las bases para crear el Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos, el cual fungirá como mecanismo de atención al potencial humano del país. Las empresas de alta tecnología se caracterizan por su rápido crecimiento, alto valor tecnológico y porque tienen unos porcentajes de empleo cualificado superiores a los de la media de la industria. La mayor de las Antillas cuenta con 7 de esas empresas y destacan el Centro Nacional de Biopreparados, de Ingeniería Genética y Biotecnología, de Inmunología Molecular y la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Alcanzados. Desde La Habana, Cuba, Orlando Herrera y Ana Gloria González, Prensa Latina Televisión.